Esa exitosa carrera política de Abel Martínez no amedranta al gobierno del partido revolucionario moderno cuyos dirigentes entienden que no son vientos que tumban cocos. Las reacciones con nuestra periodista Giseth Bueno desde el Congreso Nacional. Adelante Giseth, buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Tras el éxito de su proceso interno de este domingo, el Partido de la Liberación Dominicana amaneció optimista de que estaba cerca de regresar al poder. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que el éxito de Abel Martínez no representa una amenaza para el partido de gobierno. Asustado no, porque usted sabe que nosotros como partido, como organización política, estamos arriba y estamos adelante, de manera que los que están atrás son los que tienen que tener cuidado. Si alguien tiene que tener miedo, esa es la fuerza del pueblo, no nosotros. Porque había cierta hemorragia en el PLD, que lógicamente Abel la va a parar, porque va a generar cierto nivel de confianza. Abel va a corregir los males que surgieron en el ejercicio del gobierno de Dadilo y del PLD. Desde el partido, la fuerza del pueblo desmintieron los rumores de que su presidente, Leónel Fernández, haya intervenido en el proceso interno del PLD para favorecer el triunfo de Abel Martínez y relegar a Margarita Cedeño a un tercer lugar. Nadie de nuestra agrupación política tuvo nada que ver con esa consulta. En lo que coinciden estos actores del sistema político dominicano es que la consulta popular del PLD fortaleció la democracia y el sistema partidario. Los pledeístas afirmaron estar dispuestos desde ya a salir a las calles para captar adeptos en favor de Abel Martínez. Sin embargo, la Junta Central Electoral ha sido reiterativa en que la campaña todavía no ha iniciado. Con esta información concluyo mi reporte desde el Congreso de la República. Retorno contigo al set de noticias. Muy buenas tardes.